Mi viejo río, mi viejo amigo, sobre tus aguas vaga el recuerdo y el sol antiguo que me abrigaba cuando era niño y era mi pueblo Mi viejo río, lleno de alas, tan solo un nido Mi viejo río, tan sin palabras, hoy ando lejos, pero te llevo en la mirada ¿A dónde fue, dónde quedó, la luna, aquel puñal de plata? Aquel regazo que me llenaba el corazón y el alma ¿A dónde fue, pregunto yo, a dónde fue mi alma? Mi viejo río, a mi regreso, he de beber la calma Música Y soy un gajo, de mi pueblito, de la nostalgia, padre del verso dueño del tiempo, sobre tus aguas, la melodía se hace remanso Mi viejo río, y duele el alma, lleno de alas, tan solo un nido tan sin palabras, hoy ando lejos, pero te llevo en la mirada Música ¿A dónde fue, dónde quedó, la luna, aquel puñal de plata? Aquel regazo que me llenaba el corazón y el alma A dónde fue, pregunto yo, a dónde fue mi alma Mi viejo río, a mi regreso, he de beber la calma Mi viejo río, a mi regreso, he de beber la calma Música 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 Música